Arena y cantos rodados en el aire de la brisa marina, enunda con el aire sus encantos, pues quedarme yo ciego quisiera. El corazón galopa sin control y la sangre no deja arteriasana, como río caudo al oso que arrastra a su paso las paredes rocosas por donde pasa. Morena mente es delta y bella, en la Biblia la cruce sus caderas, en sus hombros brilla la luz de la luna y las estrellas, y cada gota de sudor mezclada con el bronceador es agua pura, y sus piernas en la seda oscura, el devenir y la más extrema de las locuras. No hay mal frío para ella, no hay sitio donde guarecerse si la vieras, si no una cena compartieras a solas con ella, nada te importaría si mañana murieras.